La Gendarmería Nacional realizó un procedimiento en el día de la fecha donde controló una ambulancia en la localidad de Santa Elena contratando que en su interior viajaban siete personas entre ellos un enfermero paramédico, un mecánico, dos proveedores del Ministerio de Salud y tres personas restantes quienes no pudieron justificar su accionar en el lugar por lo tanto fueron aprehendidos por Gendarmería y secuestraron dentro de dicha ambulancia varios elementos relativos a la pesca como así también animales muertos varios Luego de una primigenia investigación se resolvió imputar a cinco personas infracción a la ley de flora y fauna y a uno de ellos también peculado